El Interparcos Juárez es el gran referente a nivel nacional en el desarrollo de su investigación y adopción de nuevas tecnologías para maximizar la producción porcina en la Argentina. Y una de las más utilizadas y aceptadas por los productores fue la cama profunda. Se sigue utilizando en la estación experimental y así lo explican los profesionales del agro. Y bueno, siempre trabajamos en función de darle una respuesta tecnológica a los productores de pequeña y mediana escala, fundamentalmente cuando el sector se comenzó a desarrollar. Yo creo que hoy, en el 2024, tenemos un sector totalmente diferente al que teníamos, no hace tanto, unos 20 años atrás. El INTA siempre apoyó el desarrollo de sistemas productivos de baja inversión. Lógicamente, como ustedes saben, las inversiones de confinamiento son inversiones que salen alrededor de 6.000, 7.000 dólares por madre. Entonces el INTA trató siempre de trabajar en una alternativa para dar una solución productiva a esos productores que no alcanzaban con sus recursos a instalar un empleadero de estas características. Y de ahí salió, en sus viejos sistemas a campo, un sistema confinado de baja inversión y alta eficiencia que solucionaba y soluciona aún actualmente los problemas de conversión y productivo que pueden aparecer en esas escalas productivas, con esto que vos me decís, los túneles de viento, la cama profunda. Eso es la alternativa económica que mejora mucho, no solo por una cuestión de bienestar animal, sino también datos productivos muy similares. Hemos tenido a lo que se logra con los sistemas confinados. Y como te digo, con una inversión mucho más baja. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estos sistemas que nosotros, gracias a Dios, los productores lo han aceptado y mucho, tienen limitaciones en cuanto a escala. Cuando uno habla de comenzar a producir cerdos en sistemas de escala profunda, hablamos de escala de no más de 150 madres. O sea, a partir de ahí, ya el sistema que tiene que optar el producto son los sistemas tradicionales en confinamiento. Ey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. Contactate con nosotros. Somos expertos. Foco Producciones. ¡Incendemos tus ideas! Plantor te ofrece la más moderna siembra de precisión, mayor autonomía y rapidez de carga, y un multipremiado sistema de usificación dual para siembra y fertilización. La Airplanter más ágil del mercado. Sumate al líder en siembra. Sumate a Crucianelli. El incremento del consumo de la carne porcina en nuestro país en las últimas décadas ha consolidado la producción de cerdos en la Argentina. Se ha desarrollado, ha incorporado mucha tecnología. Hemos pasado de consumir 5 kilos de carne hace 20 años atrás a 17, 18 hoy. Eso hizo un montón de madres más productivas, productores que pasaron de 50, 200, 300 madres. Entonces, como te decía recién, a medida que el productor aumenta su escala, es lógico que mute su sistema productivo. Y hoy, en la actualidad, hay muchos productores que han iniciado sus producciones con sistemas de carne profunda y hoy ya están en sistemas confinados. Y en el mapa actual, la producción siempre estuvo nucleada en las provincias que más producen grano, porque es el principal insumo, tanto soja, maíz, sorgo. Entonces, las provincias están en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ahí está la mayor producción de cerdo, siempre los tuvo y con más razón ahora. Lo que no quita que algunas otras provincias, como Entre Ríos, Tucumán, Corrientes, que también por esta expansión agrícola, haya comenzado a haber producciones interesantes de cerdo. Para todo evento social, académico o empresario, si necesita una voz para promocionar su empresa, contrate siempre a un locutor profesional. El Departamento de la Mujer es uno de los más productivos, es donde más cabezas hay. La actividad agrícola hizo que, de a poco, exceso de grano, el productor comience a intentar darle valor, o agregar valor a través de la producción de carne. Y el cerdo ha sido una de las elegidas. Lógicamente, como te decía recién, empezar a producir cerdos a un productor es una inversión interesante, es una inversión que estamos hablando, si vos querés poner en sistemas ya confinados, 6.000, 7.000 dólares por madre, lo que implica una inversión importante, lo que a veces hace que no sea la primera decisión optar por esta actividad, por lo que te digo. La inversión es larga, es grande y a veces no se logra alcanzar. Y actualmente estamos trabajando mucho en lo que son los temas tanto presentes como futuros, que tiene que abordar el sector, que son bienestar animal, donde se está trabajando mucho en cómo medir, cómo cuantificar ese bienestar animal, y lógicamente en cómo mejorar el impacto negativo que puede llegar a tener el sistema confinado sobre el ambiente, de cómo transformar esto que a veces mal llamado residuo en esa economía circular que uno tanto busca para que haya un beneficio tanto de la agricultura a través de los granos de la ganadería y la ganadería a través del abono, de lo que ellos generan, hace la agricultura. Entonces, estos son los dos temas que más estamos trabajando y también, y algo no menor, apoyando a los pequeños y medianos productores para lograr esto que siempre lo hemos dicho desde el día uno, tratar de lograr ese cooperativismo, que es lo que a esos productores que por ahí tienen eficiencia pero no logran tener su escala, tanto para vender como para comprar, tratar de buscar formas asociativas para que se sigan manteniendo en el sector. Y en esa permanente búsqueda de soluciones para afrontar los problemas actuales y futuros de la producción porcina argentina, el INTA está trabajando intensamente para lograr nuevas vacunas que enfrenten las enfermedades más frecuentes de la producción de cerdos en la Argentina. Y ese será el tema de nuestro próximo encuentro con los profesionales del agro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!